Uy uy, papi verde, Jesucito Jesús Barco estuvo de cumpleaños y celebró sus 27 al lado de sus seres queridos, entre ellos su hija Cayetana y la madre de su bebé Melisa Klug, quien lo habría perdonado tras terminar su romance. Fuertes los aplausos por favor. Ahí está, perfecto. Samara Lobatón compartió un video donde se muestra como su madre Melisa Klug se luce muy contenta al lado de Jesús, sosteniendo la torta de cumpleaños y cantándole Uy uy, papi verde ¡Feliz cumpleaños, Jesucito! Se le escucha cantar a Melisa mientras expresa una gran sonrisa y se mueve al ritmo de la canción ante la mirada alegre de Barco. Uy uy, papi verde, Jesucito Papi verde Al parecer Melisa Klug y Jesús Barco estarían confirmando de esta manera su reconciliación tras su polémica separación a fines del mes de febrero, en medio del anuncio de un ampay que resultó ser de Cristian Domínguez. De esta manera la empresaria y su chibolo retoman su relación amorosa y sus planes de boda. Recordemos que hace un tiempo el pelotero organizó una gran pedida de mano junto a las hijas de Melisa Klug. Tenemos más información para ti, suscríbete, dale like y se parte de Frey. Frey por YouTube ¡Suscríbete!